Hola estudiantes, hola jóvenes, los invitamos desde NAC a participar en el proceso Voces de Chile. Esta es una oportunidad que tenemos para aportar, dar ideas de lo que queremos como país. No podemos quedarnos abajo de esta mesa, así como muchos expresaron sus opiniones de esta forma, ahora tenemos esta oportunidad. Estamos contigo. ¡Gracias!